Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filhos. Esto es Bonita Insight. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Insight Out, belleza sin filtro. Hoy tenemos como invitada a una gran amiga mía que tuvo que venir al podcast para verla. O sea, es el colmo. Es el colmo. Es el colmo. Pero bueno, la presentamos. Ana Jimena Ramírez es politóloga con especialidad en periodismo y también es fundadora y CEO de Cersana. Amante del ejercicio y el buen vivir. Es la creadora de la filosofía que rige la comunidad de Cersana a través de los principios de equilibrio, conciencia y calidad. ¿Cómo estás, baby? Oye, me encantan estas presentaciones formales. Ahora, ¿cómo me presentarías? Ana Jimena. O sea, me estás presentando así de cuata. Ana Jimena, mi amiga súper chida, que es la vieja más disciplinada que conozco, que hace ejercicio como nadie en la vida de una manera muy saludable. Es a toda madre. ¿Cómo nos reímos? Nos carcajeamos las dos veces en el año que nos vemos. Total, total. Y creo que eres una mujer con una historia muy increíble que contar. Ay, te amo, Ilde. Gracias. Ya nos la debíamos esta. Ya nos la debíamos. Se canceló en varias ocasiones. Se canceló en varias ocasiones desafortunadas. Pero ya estamos aquí. Los tiempos son perfectos. Primero, para quien nos escucha que no tiene idea que Cersana, ¿nos puedes explicar un poquito? Así rapidito. Claro que sí. Claro, claro, claro. Cersana es un método de bienestar integral. A ver. Ese es el resumen. A ver. Y lo que buscamos a través de Cersana y a través de esta empresa y este método es crear una comunidad de gente sana y feliz. Así de sencillo. Me encanta. Tal cual. No hay más. De pronto nos enroscamos mucho en cuál es mi misión y a qué vine y qué tengo que hacer y qué no. Y la gente que se azota como tú y como yo y existencial y que creemos que todo el tiempo le seguimos debiendo a la vida. Y vamos corriendo y vamos. Y a veces de pronto solamente tienes que hacer una pausa y decir, a ver, antes que todo eso, mi objetivo principal y fundamental en la vida tiene que ser estar sana y ser feliz. Porque si no estoy sana y no soy feliz, no puedo hacer nada más. Nada más. Me queda clarísimo y por eso estás aquí sentada. Tengo muchas cosas que preguntarte y que quiero que me cuentes, pero me gustaría que me contaras. Primero, quiero saber un día en el día de Ana Jimena. Me da mucha curiosidad. Eres madre. ¿Cómo ha cambiado? Es claro que soy madre de mi pequeño Pablo, que es la luz de mis ojos. Guapísimo. Es un enorme. Es un señor. Es una cosa divina. Tiene nueve años. Y obviamente amanezco, como todas las mamás, correteada por el celular, la alarmita. Te voy a decir, depende un poco cómo fue la noche y cómo fue el día. Trato siempre de despertarme a las cinco de la mañana. ¿Sí te despiertas diario a las cinco? Lo intento. Te voy a decir por qué. Porque después ya no encuentro este momento para meditar. Y sí es bien importante simplemente arrancar el día. Bueno, yo siempre digo arrancar el día agradeciendo. Claro. ¿No? Y después, sí, dedicarle un ratito a la respiración. ¿Cuánto le dedicas? Dime la verdad. O sea, un gato es un chorro. O sea, pero a veces, aunque le dediques cinco, aunque le dediques dos, ¿sabes? Sí. Aunque te levantes y nada más, ok, respira. A ver, yo soy muy realista. 15 minutos meditando, güey, o sea, bye. Oye, pero no es tanto. ¿Cómo? Te lo juro que no es tanto. Es un desnuchis, pero bueno. Entonces, meditas. Tú sí crees en el poder de la meditación. Yo también, pero no tengo como... Completamente. Pero además, no es un acto de fe. No es de creo o no creo. O sea, no es esoterismo. ¿Has visto el cambio? Claro. Es real, cuantificable, científicamente medible. O sea, la meditación es... hay un antes y después de meditar. ¿En qué te cambió a ti específicamente? Mira, esta parte de regresar a tu centro. Yo soy muy impulsiva. Muy, muy impulsiva en todo lo que hago. Me gusta autoylamarme apasionada porque siento que está más interesante, ¿no? Y no una loca desenfrenada. Pero sí, sí soy muy impulsiva, sí soy muy intensa, sí soy muy... Entonces, la meditación me ha ayudado muchísimo como a poder discernir dentro de esta conversación interna que traigo todo el tiempo conmigo misma a todas horas, en todas partes, a decir, ah, ok, esta es mi mente que ya sé cómo está operando aquí, me está protegiendo de esto, está cuidando, está no queriendo, está... Ah, no, aquí fíjate que probablemente puede haber una reflexión que no estás entendiendo, pero te están diciendo, siente, ¿no? Como que hay veces que hay que discernir entre lo que es la mente consciente de tu propia espiritualidad y de tu propia... ¿Sabes? Cuando tienes la tripa que dices, no sé qué pasa, pero algo me dice, esa intuición, ese... que muchas veces no logramos conectar porque no nos damos el tiempo realmente de hacer eso, ¿no? Y la meditación te lo da. La meditación te lo da, te lo da. Y no se trata como que mucha gente no le entra a la meditación por este tema de, no, no, yo no puedo estar con la mente en blanco, no, no puedes... No, no necesitas estar con la mente en blanco. Al contrario, este, como dice Rox, la que me ha enseñado a meditar y a poder yo también guiar meditaciones, que es parte de lo que hago en los bootcamps y así, es... No necesitas hacer otra cosa más que observar, no juzgar y dejarla a un lado, ¿no? Y tratar de seguir concentrándote en tu respiración. Porque ahí poco a poco... Claro. ...tú vas a ir como dominando un poco tu atención, dominando un poco tu mente, conectando un poco más con el corazón, con la intuición, con la conciencia, y de verdad que es un día muy diferente cuando meditas y cuando no meditas. Sí, mañana voy a meditar y te voy a hablar. Meditar, meditar, y hay un millón de apps. O sea, y de estilos, y de formas, y de cosas. Sí. ¿Hay Headspace o Calm? No, Headspace la uso mucho con Pablo, por ejemplo. Ok, Pablo tu hijo. Con Pablo mi hijo, exacto. A él le encanta y todas las noches la puedo, porque es como muy fácil, muy didáctica, muy explicativa. A mí me gusta mucho meditar con una que se llama Plum Village, que es de la escuela de Tic Natan. Ya. O sea, un tema más zen, más... Ya, más profundo. Más profundo. Mira, con que dejes pasar los pensamientos... Bueno, no, ni siquiera sé si más profundo o no, pero a mí como que me... Esa te jala. Me jala. Mira, ya con que logres dejar pasar los pensamientos terroríficos y que no se... Ya con eso, mana, me doy, o sea... ¿Qué tal esos pensamientos? Y los tenemos, los tenemos. No, no, no. Pero tú eres... Yo les digo, los pensamientos fatalistas. Claro, que nunca van a pasar más que en tu cabeza. Nunca. Pero las personas que vivimos apasionadamente e intensamente es un efecto secundario, ni modo. Completamente. Pero quiero tanto hablar contigo del ejercicio, del milagro de las endorfinas que para mí han sido... De verdad me han cambiado la vida. ¿Qué tal? Un poquito... Bueno, ya no me terminaste de contar tu día porque... A ver, disclaimer. Ya me va a llegar la voladora. Cada vez que vienen mis amigas queridas, se quejan de que las interrumpo. Pues, güey, somos amigas. Se me olvida que estamos grabando un podcast. Lo que pasa es que va adelante porque sabe todo de mi vida. Entonces ya sabe lo que va a seguir, lo que va a seguir, lo que va a seguir. Entonces, tenganme paciencia. Estoy haciendo un gran esfuerzo por no interrumpir a Ana Jimena. Si interrumpo de repente, perdónenme. Pero pues es que así pasa cuando vienen mis amigas cercanas. Por eso luego no las quiero invitar porque me porto muy poco profesional. Mira, me voy rapidísimo en mi día para acabar con eso. Quiero saber qué comes, quiero saber todo. En cuanto yo termino de... Si me edito, me cambio por si me tengo que ir rapidísimo después de dejar a Pablo en el camión. A dar clases de ser sana. Exactamente. Entonces me cambio, me lavo los dientes. Siempre tengo esta maña ayurvédica de que lo primero que tienes que hacer es levantarte. O el pul. Rasparte la... Ese lo hago por temporadas. Es que luego no me da tía. Es como... ¿A qué horas ganan? Sí, cuando de repente digo, híjole, creo que ya necesito blanquearme los dientes. Como no me los blanqueo porque me da mucha ansiedad ese blanco perfecto. Además tengo sensibilidad. Entonces me aviento unas sesiones de oil pooling un par de meses y ya. Ok. Porque ayuda perfecto. Cañón. Pero entonces ya me cambio. Sé que voy despierto a Pablo cuando no se ha despertado porque es bastante madrugador igual que yo. Y ya empieza el tema de el lunch, el desayuno, ya sabes, preparar, armar, hacer, córrele. El este, lávate los dientes, peínate, va, corre al camión. Siempre llegas al camión así, rayando, se sube al camión y ya. ¿No? Quiero saber qué comes. Empieza mi día. ¿Qué desayunas? ¿Haces ayuno intermitente? Hago, no. No, o sea. No creemos en el ayuno, ¿no? Bueno. No, sí. A ver. Es que volvemos a esos puntos. No, es que yo no crea. A ver, no es que yo no crea. Esa aclaración, en mi ser yo no me cae bien más de doce horas. Mira, sí, doce horas, a ver, doce horas es muy bueno, ¿no? Porque sí hay que darle un tiempo al cuerpo como para que todo lo que ya consumió, todo lo que ya se hizo, todo lo que, o sea, al final en la noche es el tema, es el momento del reset, pero el tema del aprovechamiento, pero el tema, entonces es importante darle una ventana al cuerpo para que realmente empiece a… Pueda digerir. Exactamente, ¿no? A acomodar todo lo que tiene adentro. Yo la verdad es que ayunos de más de doce horas casi no hago. Es rarísimo que yo, que yo diga estoy en ayuno o mida un ayuno, de repente se me van. Sí, a mí también. Y en cuanto se me va, automáticamente mi cuerpo me avisa con un dolorcito de cabeza o con algo así, ¿no? ¿Qué desayunas antes de dar clases? No, no. No desayuno antes de dar clases. No puedo comer antes de dar clases, pero ese es, o sea, pero una vez más, lo que estás diciendo es bien importante. No se trata de estar a favor o en contra del ayuno, a favor o en contra de esta cosa. Hay algo que siempre digo yo y que siempre lo mencionamos en Ser Sana, que es el tema de la bioindividualidad. Apréndanse ese término porque les va a salvar la vida. Les va a quitar tanto bullshit encima. O sea, bioindividualidad, lo cual quiere decir, única y exclusivamente, lo que para mí es bueno, probablemente para ti, ¿no? Lo que para ti es bueno, probablemente para ti, ¿no? Es, tienes que aprender a escucharte porque cada ser humano es diferente. Entonces, hay cosas generales como el azúcar, sí, sí, o sea, hay cosas que ya sabemos, pero hay muchísimas otras cosas súper finas donde probablemente los lácteos para ti no son tan buenos y para otra persona como para mí, o sea, a mí me encantan y me hacen cosquillas. Este, el gluten, bueno, depende. O sea, hay como mucho ahí, pero este tema de la bioindividualidad es importante. Entonces, yo no como nada antes de hacer ejercicio porque, porque. Yo, o sea, me vomito ahí, pero no puedo. Pero, por ejemplo, Leti, mi socia. Hay gente que sí desayuna y está bien. Leti, mi socia, da clases a las seis y se levanta a las cuatro y media porque tiene que comerse su avena con papaya, plátano, o sea, polen, linaza, una vez más, hay gente que necesita ese punch de energía y gente que lo necesitamos después, ¿no? Está bien. A ver, yo sí soy de las que ceno tarde, que luego dicen que no es tan bueno, que creo que también por eso, este, y Leti deja de comer, o sea, su último alimento es a las seis de la tarde. Claro. No es muy disciplinada en ese sentido. Entonces, pues, de ahí se empiezan a hacer tus mañas y demás, pero yo en lo particular no. ¿Y cada quien lo que le funcione? Ahora, mi café. Ah, ok. O sea. Si no, bueno, bueno, bueno. No, 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 eso es, es básico. O sea, si no tomo café, me pongo mal. Te vas a dar clases, ya en café y nada. Me voy a dar clases con mi cafecito, termo. ¿Cuántas clases das? Hago mi leche de almendra. Al día. Mira, cuando doy clases, que no es diario. Ok. Porque, este, o sea. Ahorita les vamos a explicar para quien no sabe de quién consisten las clases del Cessana Método. Exactamente. Ah, sí, porque me quedé como en la explicación filosófica. Sí, porque seguramente te interrumpió. Al final se materializa en un método de ejercicio, ¿no? Tenemos estudios, ejercicios. Que es lo máximo. Ya voy a regresar. Mañana en mi primera clase, por fin. Mañana a las nueve de la mañana. Ya, por favor. Espero que cuando salga esto ya se vea más. No, vas a ver. Ya te dije, dame un mes. A todo el mundo le digo, dame un mes. Y si no, te regresamos tú. Entonces, ¿hay días que no doy clases y hay días que sí? Hay días que no doy clases, hay días que sí. Cuando me toca dar clase, pues ya aprovecho y doy dos clases. Porque así me acomoda. Sí. Y no te cansabas. Back to back. ¿Sabes qué pasa? Que cuando das clase, no haces clases. No sé si me explico. Sí, perfectamente bien. Es, o sea, y de hecho no deberías hacer clases. Sí, tienes que corregir. Exactamente. Lo que siempre le decimos a todos los entrenadores es, tú no usas tu hora de trabajo para ejercitarte. O sea, para entrenarte. Ok. ¿No? Tú te entrenas en tus otras horas. Claro. Esto es un trabajo. O sea, cuando estás en el salón de clases, lo primero que tienes que ver es quién está, cuál es la condición de la gente que está, qué necesidad tiene cada una de las personas, cuáles son las modificaciones que vas a poner. Y después tu trabajo es guiar. Es hacer un muy buen playlist para que la gente se motive, tener una muy buena clase preparada, aprendértela, porque también es como un guión, ¿no? ¿Qué sigue? El burpee, el nosquela. Y después, pues tienes que estar pendiente de la gente. Entonces, probablemente de la serie de 20 sentadillas, pues haces 5, 10, lo que sea. Si ya estás en un grupo, de repente yo llego y va puro profesional, digo, ya vámonos todos y la haces, ¿no? Pero realmente las horas que tú das clase no son las horas a las que te entrenas. Entonces, das dos horas de clase y luego te vas a la oficina, a trabajo de la oficina. Sí, y luego me voy a mi computadora donde esté, ¿no? En el estudio en el que esté o en el café en el que esté. Este, realmente teníamos una oficina en el estudio de Polanco que ahorita acabo de hacer tercer salón por necesidades. Porque no caben las alumnas. Entonces, pues nada, sí, trabajar, trabajar. La verdad es que yo doy clases porque me encanta, pero es como un poco mi hobby. Mi chamba dentro de Cersana es todo lo demás. Exacto. ¿Qué comes? Te pregunto y te insisto mucho en la comida porque quiero que las beauties que nos están escuchando sepan la gran cantidad que comes. O sea. Ah, no, sí, sí, sí. Y eso es gran, eso es, y va para mí también, sobre todo las millennials que crecimos con muchos, como pensamientos y prejuicios alrededor de la comida. Sí, con low fats, con short cuts. Con, nos estamos deseducando y casi en los 40 desaprendiendo todas las, iba a decir una mala palabra, pero todas las tonterías que aprendimos. Pero bueno, si algo me encanta de ti es que eres una persona muy balanceada en todos los sentidos y comes un chorro. Como un chorro y como de todo. Y eres, yo creo que eres de las mujeres con mejor cuerpo atlético espectacular que conozco. Ah, eres lo máximo. Entonces, por eso te insisto en la comida. Quiero saber qué comes, porque comes un chorro. Como todo. O sea, como todo. El, el, o sea, parte de mi filosofía personal en cuanto a la comida y también parte de la filosofía de ser sana en este sentido, es que nunca decimos que no a nada. O sea, y nada free, ¿no? No somos sugar free, lactose free, gluten free, nada free. O sea, aquí no somos veganos, no somos, o sea, nada de eso. Todo. Son biodiversos. Todo. Bioindividuales. ¿Qué me dijiste? Bioindividuales. Bioindividuales. Todo se vale, todo está bien, pero sí hay, que es parte de una, de una plática, una conferencia que, que me invitan mucho a dar, que se llama el triángulo virtuoso de ser sana. Que, que yo siempre digo, a ver, tú puedes hacer lo que quieras en cualquiera de los puntos de ingreso a esta vida de bienestar, ¿no? De well living, que, que es la parte de moverse, la parte de comer, la parte de dormir, la parte de meditar, la parte de, o sea, hay varios puntos de ingreso, ¿no? Si tú, cualquiera de esos puntos de ingreso los atacas de tres formas, o los, no atacas porque no me gusta hablar de negativo, ¿no? Pero los abordas. Ajá. Desde nuestro triángulo virtuoso, todo cambia. Y este triángulo son tres palabritas, muy sencillas, pero muy profundas a su vez, que es equilibrio, conciencia y calidad. Explícame cada una. Equilibrio, conciencia y calidad. Equilibrio, conciencia. Equilibrio, conciencia y calidad. Me encanta. Traten de aplicar eso en lo que sea. Explícanos todo. En tus relaciones, en este, en, 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 en el ejercicio, en la comida, en, en el dormir, en la, o sea, todo. La calidad, a ver. Bueno, vamos a empezar primero por, por la conciencia, ¿no? Que es para continuar con este tema de, de bioindividualidad. ¿Cuántas veces no estamos justamente siguiendo la dieta de la amiga, no? O siguiendo el ejercicio de, de, que me recomendaron, porque entonces ahora todos vamos a, a este, rodar a 160 kilómetros por, no, porque es lo que, no, y acabas. O sea, todos estamos todo el tiempo como borreguitos haciendo, y nunca conectamos con nuestra conciencia. Que es esta parte que te decía de la importancia de la meditación y la importancia. Entonces, si tú, todo lo que haces, lo haces desde un estado consciente, o sea, comer, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy comiendo? ¿Tengo hambre? Sí. ¿Esto me va a hacer bien ahorita o no? ¿O me puedo esperar? Sí, conciencia. ¿Cómo me está cayendo? ¿Me está doliendo la panza después de comer? Oye, me inflamó. O sea, a mí sí me inflamó esto, o no me inflamó esto. O me gusta, no me gusta. O sea, es nada más tener un poquito de conciencia. O sea, pero estamos con el celular mientras te metes el sándwich en la boca, y estás, ¿no? Como este tema del mindful eating. Pero eso lo puedes llevar a cualquier lado. Claro. Tu relación, que a mí también me cuesta muchísimo trabajo de repente con Pablo, mi hijo, ¿no? Que estás ahí y estás en el celular y en el multitasking y en el… No, a ver, conciencia. ¿Qué pasó, mijito? ¿Qué no sé qué? Es atención, es estar presente, es estar en el momento presente, es estar… Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que abordemos, o sea, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo abdominales, estoy haciendo ejercicio, estoy concentrada en inhalar, en exhalar, en cerrar las costillas, en bajar el… O sea… Podemos decir que estar en conciencia es estar en el presente. En el presente. Estar donde tienes que estar en el momento en el que tienes que estar. Me encanta. Y nos cuesta un chingo, perdón la palabra, pero yo soy la reina del estar allá, acá, atrás. Sí, porque entre eso, el déficit de atención, el multitasking, los cuatro trabajos. Tal cual. El novio, las amigas, los… Y a todo tienes que contestar y todo inmediato. Y todo es ahorita y todo es para ahorita. Sí, no, la inmediatez de lo que ha generado estos pequeños aparatos es, o sea… Pero sí se puede, yo tengo muchas amigas que neta lo hacen de una manera impactante. No, lo tienes que empezar a ya meter dentro de tu rutina, ¿no? Y como dice Vanessa Coppel, que es una gran amiga tuya y mía en común, es que hay que estar en quietud. Quietud. Quietud, mija. Es el ahora, es el aquí, en quietud. Lo que sea que hagan, de donde sea, como sea, hágalo en el presente. Y en paz. Entonces, esa es la conciencia, el equilibrio. El equilibrio. A ver, el equilibrio es justamente lo que nos va a dar esta paz. Es decir, no pasa absolutamente nada si hoy me voy a cenar con mi novio y me voy a comer la pasta más grande, con el vino más delicioso, con el pan focaccia hecho en casa, más el postre, más el… Y me la voy a pasar divino. No pasa nada. Pasa nada. Ah, me quiero detener ahí. Me quiero detener ahí. ¿Cómo le haces para que no pase nada? Y para el otro día, no comer puras, querer comer puras verduras y querer hacer dos horas de ejercicio, porque es lo que las milenials nos enseñaron. Entras en el tema del equilibrio. Entonces, empiezas tú misma a poder… Porque además el equilibrio no es el mismo en todos lados. Porque lo que acabo de decir… Hay gente que dice 80-20, hay gente que te aguanta un 70-30, hay gente que te aguanta un 50-50, quién sabe cuánto. Entre más joven, tu equilibrio es más flexible, entre más grande, más disciplinado te tienes que volver. Porque lo que te acabo de decir es porque no es que esté bien, no es que esté bien. Al otro día tienes que comer normal, como siempre comes, no porque cenaste pasta tienes que comer puras verduras. Pero te lo digo porque sí es como un disparador, es un trigger de que, híjole, ayer cené pasta y vino y pan, entonces hoy quiero… Entonces, pero no está bien y no es saludable y no es como debemos de vivir. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le haces? Como tampoco está bien vivir en el exceso, ¿no? O en el placer del… Exacto. Es que todos los excesos, o sea, no sé si son malos, pero no son lo mejor. Exactamente. Ahora, ¿cómo le hacemos? Es otra forma de decir equilibrio, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, muchas amigas que me dicen, es que no entiendo, hago tres horas de ejercicio diarias y no puedo, o sea… Es una locura tres horas de ejercicio. Te digo, pues es que obviamente no te puedes ver como te quieres ver o no vas a tener los resultados cuando estás estresando tu cuerpo de tal forma que ya no va a haber ningún tipo de reacción positiva ahí, ¿sabes? O sea, más no es mejor en ningún caso. Es mejor una hora bien hecha, ¿no? Claro, pero por supuesto. A ver, en el tema específico del ejercicio, lo que vale en el ejercicio es la constancia, es el cúmulo de, ¿no? O sea, a mí me dicen, no, es que tú te ves así porque seguro haces tres horas al día porque eres dueña de ser sana. No, ni hago tres horas al día, ni me veo así porque hago tres horas, ni porque soy dueña de ser sana. O sea, estoy como estoy porque llevo desde que tengo 16 años dedicándome conscientemente a mantener un equilibrio en las actividades físicas que realizo. Entonces, ¿cómo le hacemos a Ana Jimena cuando cenamos delicioso y con toda la felicidad del mundo y disfrutamos cada bocado y estuvo increíble y lo gozamos? Para el otro día, no sentirnos mal, no sentir que le debemos horas de ejercicio al cuerpo, ¿sabes? Como desaprender eso que nos dijeron cuando éramos chiquitas de que ayer comiste pan y pasta, hoy tienes que bla, 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 bla. Es que te voy a decir una cosa, que al final también regresamos al tema de la conciencia y ahorita aquí entra perfecto el equilibrio. Si vas a hacer algo que te haga arrepentirte las siguientes tres semanas, mejor no lo hagas. O sea, mejor de verdad no lo hagas. O sea, ¿qué martirio vivir así? Sí, pero no te puedes arrepentir tres semanas por una cena. No, no, no. Dios mío. Y al otro día tampoco. Tampoco. Y si tú, que volvemos al presente, si tú no disfrutas ese momento, entonces ¿para qué lo estás llevando a cabo? ¿Sabes? Es como, yo me estoy tomando este vino delicioso y comiendo esta pasta deliciosa porque lo estoy disfrutando enormemente. Y además estoy disfrutando enorme la plática con mis amigas o la fiesta o el pastel porque es mi cumpleaños y me quiero comer mi pastel favorito. Y qué delicioso. En la noche digo, gracias vida, gracias. Tuve la oportunidad de vivir un día más. Y te levantas. Y tu día normal. Y te vas a tu día normal. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Ahora, volvemos al tema del equilibrio. Pero si de pronto dices, oye, llevo una semana porque estoy de vacaciones con mis amigas en el año, bueno, pues cuando regreses, trata de equilibrarlo un poco. Oye, tomé muchísimo las últimas dos semanas porque estaba, bueno, pues trata de darle un descanso a tu hígado, ¿no? Que no se trata de entrar en un tema prohibitivo. Oye, sí, me excedí de carbohidratos refinados, azúcar, no, no, pues trata de bajar un poco y entrar en equilibrio. Pero eso no quiere decir que tengas que vivir echándote la culpa, restringiéndote, pero al mismo tiempo lacerándote porque no lo hubiera hecho. ¿Cuántas veces nos decimos, ay, ¿para qué me comí ese chocolate? ¿Para qué me comí? Yo no lo siento. Es que la siguiente vez que digas eso, entonces en serio, en serio ya no te lo comas, ¿no? Es que mejor no te lo comas. O sea, sí, o sea, ya, y si no te lo comes y dices, qué delicia y ya está. Y si te estás comiendo un chocolate. Please, gózalo. Y sabe horrible, pues párale, no te comas algo que no estás disfrutando. A mí, a mí justo me preguntan mucho eso. Porque yo no creo en las dietas, después de haber hecho todas, 300 mil veces, desde que estaba chiquita, esa es la realidad. I'm an 80s, 90s baby, entonces crecimos con las dietas. Las hice todas. Todas, la que me digas, todas. La de la cachofa. La de cárcel, la de la salchicha. Bueno, que es de salchichas de pavo. Exactamente, sí, sí, la keto, pero la paleo, pero la... Les tengo una noticia. Free la... Ninguna dieta. Las dietas yo creo que no funcionan. No creo en las dietas, pero para nada. No creo en la alimentación restrictiva. Creo que tienes que comer cuando tienes hambre, hasta que estás satisfecha. No muy llena. Y comer comida que te da vida. Comida de verdad. Que es el tercer elemento de este triángulo. Que es la calidad. Y justo aquí me quiero detener porque de repente me dicen, oye, pero te comes un chocolate. Sí, pero me como un chocolate que es de buena calidad, el cacao, que no tiene tanto azúcar, que no está tan procesado. La neta, prefiero comerme eso a comerme un puño de kisses de Hershey's que ni me saben a nada y que me van a subir la curva de la glucosa hasta el cielo. Totalmente. O sea, ahí ya entramos a... Por eso siempre me gusta dejar la calidad hasta el final. Porque es como, ya sabes, como la cerecita en el pastel que le da sentido a todo lo demás. ¿No? Es como, o sea, es como lo que realmente nos va a hacer que todo esto tenga sentido. Porque no es lo mismo tomarte un festín de alimentos de calidad a un festín de alimentos chatarra. O procesados. O procesados. Entonces, ahí sí es donde tenemos que ver muy bien con qué nos estamos alimentando. Y ojo, que esta parte es increíble porque a mí es también parte de lo que hablo siempre en las pláticas. De pronto creemos que el consumo es únicamente todo lo que podemos ingresar a nuestra boca. ¿No? Y ya está. Ok. O sea, yo como y entonces esto entra por aquí, me va a hacer daño o me va a hacer bien o me va a hacer... No. Tenemos cinco sentidos y tenemos un chorro de puertos de acceso a nuestro cuerpo. Lo que ves influye. Lo que escuchas influye. Lo que respiras influye. O sea, no estamos hablando nada más de la comida. No estamos, claro, el consumo. Y consumimos a través de nuestros cinco sentidos todo el tiempo. La piel. O sea, la piel es tu cuerpo más amplio y grande de consumo. O sea, todo entra por aquí. El sol, pero el aire, pero las toxinas, pero lo que te untas, pero cuando te abrazas, cuando te tocas. El amor entra por la piel. El no. Y el odio también. Y las, o sea, entonces es bien importante procurar este principio de calidad. No solamente, o sea, no estoy hablando, a lo que voy, creo que ya cantiflé mucho, pero a lo que voy es, no estoy hablando de coman orgánico. Y coman todo carísimo de los super escar... No. No estoy hablando de coman orgánico. No. Porque muchas veces, ay, claro, bueno, pues sí, si tienes el dinero para... O el presupuesto. Es comer comida real que sale de la tierra o de los animales. O sea, oye... Punto. El otro día yo vi lo que cuesta una bolsa de papas fritas. Perdón. ¿Cuánto cuesta? ¿A dónde me la...? O sea, no sé, 20 pesos. O sea, una cosa así que digo, yo no sé si a ustedes les parezca mucho o poco, pero, o sea, una jícama te cuesta tres. Claro, pero la jícama no está rica. Es. Bueno, quién sabe, si le pones su chilito, su limón. No te estoy diciendo lo que te va a decir la banda. Sí, exactamente. Pero entonces es un poco ese tema. Es que sí es mucho más, es que es mucho más económico comer realmente sano. O te dicen... Pero, pero, en México. Oye... Porque en México tenemos una variedad impresionante de verduras. Podemos ir al mercado y puedes alimentarte de cosas que son de la tierra. El precio de una de estas sopas instantáneas, ¿no? Por no decir marcas. Ajá. Que te duran en el sistema dos años. O sea, exacto, que son versus un kilo de lenteja. Ajá. Que es lo que yo le digo a las mamás. Es que no me da tiempo de cocinar y es que no sé, ¿no? Y sobre todo, también, gente con un poder adquisitivo bajo, es la que más consume este alimento chatarra porque creen, uno, que es más barato, y dos, porque creen que no tiene el tiempo. Tú pones tu olla de lentejas, la congelas, la haces bolsitas, la haces, digo, ya sé. Ahí voy a ser lavadora del diablo. No crean que soy la mamá que le manda a mi hijo lentejas a la escuela. Ana Jimena, aquí nos va a caer la voladora porque también tenemos que ser conscientes y son personas que trabajan todo el día. Yo sé, yo sé. Y que se transportan, dura larguísimo su trayecto y sí, sí, sí es mucho más fácil comerte una sopa instantánea y un paquete de galletas que hacer todo lo que vas a decir. Lo acabas de decir, es muy fácil. Claro. Es muy fácil. Pero, claro, hay que hacer un esfuerzo, me queda claro. Hay que meterle conciencia. Pero hay que ser también realistas. Claro. Y desafortunadamente en México esa es la cultura con la que crecimos en todos los niveles. Es un tema cultural y yo creo que es algo que hay que terminar de cambiar, ¿no? Claro. Porque yo lo platicaba el otro día con una chica que trabaja en Ser Sana, que es lo máximo, ¿no? Y tal cual es el caso. Transporte público, cuatro de la mañana, llega, va, o sea. Perdón, pero no quiero llegar a mi casa a hacer lentejas. Me quiero comer unas galletas. Sí, pero te digo una cosa, hace el mejor ponche navideño y llega con su olla de ponche. Con todas las frutas. Con todas las frutas, con la, o sea, todas las navidades. Le digo, mira, ¿a qué hora te dio tiempo de hacer este ponche? Ah. ¿A qué hora? O sea, ah, no, pues sí, el fin de semana. Ah, entonces sí tenemos tiempo de cocinar, ¿no? Claro. Bueno, tienes toda la razón. Pero me da hueva. Sabes, exactamente. O sea, de pronto uno empieza a entrar en estas rutinas de, o incluso hay muchos fats en, ¿cuál es la traducción de fats? Los buenos. No, fat de cuando es una, unas modas que no son. Ah, que son efímeras. Efímeras y malas, ¿no? Ya. Como todo este tema, y a ver, ojo, ¿eh? Yo misma tengo proteína de Ser Sana, me parece que es un suplemento maravilloso. Claro, y cuando no tienes tiempo, pues te he hecho una. Pero alimentarte de proteína en polvo, o barritas en, no, 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 entonces. Hay que comer comida de verdad. Comida de verdad, comida de temporada. Exacto. Por algo la naturaleza te da mandarinas cuando hay mandarinas. Uf, se me tocó. Y granadas cuando hay granadas. Y por algo la nogada se encerca. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con un equilibrio que cada vez estamos tirando más a la basura, ¿no? Porque la verdad es que nuestros hábitos son los que están descompensando a este planeta. Totalmente. Pero, pero al final, por eso existen alimentos de temporada, por eso existe, yo, yo consumo carne animal, o sea, yo no soy, este, y creo que, sobre todo, a cierta edad, la proteína animal. Como la carne. Es, es necesaria. Entonces, bueno, ya si un animal va a morir por, 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 por alimentarte, pues seamos conscientes, que sea de calidad, que sea, este, ¿no? Como, como, como tratemos en la medida de lo posible de no contribuir con este exceso de, de todo. De todo. Entonces, un poco hacia allá va el tema de la calidad. Y el triángulo perfecto es equilibrio, conciencia y calidad. Exacto. Calidad no quiere decir orgánico, calidad no quiere decir que vayas a comprar lo más caro del mundo. Por favor. No. Es alimentarte de comida real que sale de la tierra. Y también consumir todo de calidad. O sea, tener amistades de calidad, tener tiempo de calidad. Por favor. ¿No? Sí, atención de calidad. Atención, exacto. Ejercicio de calidad. No necesitas las tres horas. Haz una de calidad. Cuéntame rápidamente, ¿cómo nace Ser Sana? Tu camino de emprender, que ha sido, es una locura. Y lo que es ahorita, ¿cuántos estudios tienes ya? Soy una emprendedora, este, obsesiva. Sí, sí eres. ¿Cuántos estudios tienes ya? No, fíjate que ahorita lo que hice después de la pandemia es tratar de Back to Basics y concentrarme. Exacto. Ahorita tenemos tres en México, en la Ciudad de México, el de Guadalajara y acabamos de abrir Madrid. Ay, claro. Muchas felicidades. Entonces, sí, eso está increíble, porque sí, llegó un momento en que teníamos siete en la ciudad y de pronto también. Entonces está el de Polanco, está el de Arcos. Está el de Polanco, el de Arcos Bosques, el de Arts, Pedrega, el de Guadalajara, que está en Providencia. Y el de Madrid. Y el de Madrid. Cuéntanos cómo empezó esta idea, de dónde sale. Ya sé que la has contado mil veces, pero para las beauties que no la han escuchado, así rapidito. Pues mira, la verdad, yo soy politóloga de profesión. O sea, yo estudié ciencias políticas, luego me especialicé en periodismo, trabajé en medios de comunicación muchos años. Yo ahí coincidimos. No nos conocimos ahí, pero estuvimos en Televisa al mismo tiempo. En Televisa al mismo tiempo. Yo en noticieros y tú en… Yo en imagen. En imagen. De hecho, yo de hecho, mi paso por Televisa fue más en producción. Sí. Así, pero, o sea, mi primer trabajo en la vida fue en Canal 40, haciendo exactamente lo que estamos haciendo así, pero en televisión en vivo, con Ilana Zod y con Choc en contenido neto. Yo en noticieros Televisa y siempre digo que ha sido la maestría más cañona de mi vida. Lo agradezco en el alma. Nunca quisiera volverlo a vivir. No, no, total. Pero es una maestría que te forma y si tienes la fortuna y la suerte de tener la gente que me enseñó a mí, de verdad, fue guau. Es maravilloso. Sí es. Entonces, sí, te digo, yo estudié ciencias políticas y administración pública en la Ibero. De ahí me especialicé en periodismo. De ahí muy rápido entré a Canal 40. Estuve varios años ahí también donde hice, o sea. Ya hacía ese ejercicio. Ya. El ejercicio siempre ha sido como parte de mi vida y eso yo creo que se lo tengo que agradecer a mis papás, a mi familia. Aunque nunca era yo la que, o sea, mi hermana, Paula, que es un año más chica que yo, o sea, de Selección Nacional de Gimnasia Olímpica. O sea, llegaba de la escuela, se cambiaba a su… Atleta. A su atleta. Pero tú, cuéntame de ti. Sí, mi hermano igual fútbol. Y yo era la que pasaba del ballet al jazz y tap, al contemporáneo, a la Academia de Danza de Coyoacán. A los 16 años le dije a mi mamá que por favor quería que me regalara mi membresía del Gold's Gym y se le pararon los pelos. Porque quería ser como musculosa. Porque me dijo, ¿cómo? O sea, ahí solo hay hombres musculosos, ¿no? Y yo vivía en la Colonia del Valle. O sea, mi mamá, ¿cómo te vas a ir a meter al Gold's Gym? Y yo, pues eso es lo que quiero, ¿no? Claro. Siempre me gustó. Jalar fierro. Jalar. No, siempre, la verdad es que siempre el ejercicio y el movimiento siempre ha sido parte de mi vida. Y, por ejemplo, en secundaria y prepa, yo iba en una escuela que se llama el Alexander Bain y eran muy famosas las porras del Alexander Bain, ¿no? Eran en este entonces. Igual, les estoy hablando del año del caldo, pero… Eres bastante joven y te ves bien chiquita. Pero, no, 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 pero bueno, en algunas escuelas de la Ciudad de México hacíamos, bueno, el Alexander, que era mi escuela, organizaba estas competencias interescolares de atletismo. Y en estas competencias interescolares, pues siempre había porristas, ¿no? Entonces ya era todo un tema de hacer montar la porra y entonces eran en CEU, entonces iban y, bueno, ser porrista era como guau. Ajá. Yo hice mis tryouts para ser porrista en prima y secundaria y no quedé. Ok. Entonces dije, ok, ¿de qué otra forma más puedo llamar la atención si todas mis amigas son porristas? Ah, pues que me echen porras. Y me metí al equipo de atletismo. Guau. Y como siempre fui muy buena en esta… Ajá. Entonces empecé a correr 200 metros con vallas, 600 metros de resistencia. No, Ana Jimena, o sea, pues claro que ibas a acabar poniendo un… Y me encantó. No, entonces, o sea, toda la parte de la escuela, o sea, secundaria, prepa, me dediqué mucho al atletismo y en las tardes te digo, iba al gimnasio y bailaba y hacía. Ajá. Y pues ya se me fue haciendo como esta rutina. Y siempre ha sido parte de tu vida. Y siempre ha sido parte de mi vida. Luego descubrí a las gringas, a Barbie y Bonn, que fueron como las pioneras de estos boutiques fitness estudios en México. Ya. Y de ahí salió Mariana Sánchez también, que por ahí también tiene su método súper, súper famoso y muchas… Entonces estábamos ahí con ellas, nos empezaron a instruir, les empezamos a echar la mano para dar clases, empecé a hacer cursos en spinning. Cuando las primeras bicis de spinning que yo vi en mi vida se las vi a ellas y empecé a dar clases de spinning a los 18 años. Tengo todas las certificaciones, luego pusimos Velocity y demás. Entonces sí, la parte del ejercicio, pero siempre había sido mi parte personal, o sea, no me dedicaba a eso. O sea, era… ¿En qué momento decides dedicarte a eso? Años después de pasar por muchos medios de comunicación, este pasé MBS, el 22, el acabé en Televisa y dentro de muchas cosas diferentes que hice en Televisa, como que mi recta final me tocó la transición, que te debes de acordar, de esmas.com a ser sana, ah, de hacer sana, hacer sana.com, no, a Televisa.com. Sí, exacto. Y ahí estaba yo en la parte de marketing digital, era la responsable de toda la parte de marketing digital, porque ya también en el camino me fui a Madrid al día a hacer un máster, un diplomado en marketing digital y demás. O sea, fui como cambiando mucho el tema de periodismo hacia producción, ¿no? Así fue como que emigrando. Pero también dentro, bueno, en todas las empresas de comunicación, pero específicamente Televisa, todo el área de marketing está muy ligada a la producción. Sí, 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 y sobre todo yo que estaba en la parte de imagen, ¿no? Imagen corporativa y así. Entonces, bueno, me toca medio que cachar estas portales, canales de contenido, que era es más mujer, es más salud, es más… Oh, perfecto. ¿Te acuerdas? Entonces, y me tocó como hacer la transformación hacia Televisa, este, mujer o Televisa Salud, o sea, canales digitales de contenido digital. Y de repente empecé a ver eso, ya sin tirarle mucho fuego ni tierra a nada, pero la verdad es que todo se alimentaba de unas bases de contenido que a su vez venían de empresas que generan contenido a granel, donde hay un editor que dice, ah, pues, ¿qué vamos a subir hoy? Ah, pues, vamos a hablar del beneficio del brócoli. Se iba a este banco de información y por lo general acababa siendo información mal curada, poco relevante, muchas veces obsoleta. Sí, como empezaron las publicaciones digitales al principio. Exactamente, como empezaron las publicaciones. Y yo, para ese entonces, dentro de mi intensidad deportiva y esto, ya llevaba muchos años siguiendo este movimiento del wellness, ¿no? Ajá. Te estoy hablando, si hacer sana, el año que entra cumple 10 años. Guau, qué rápido. Entonces, qué rápido, ¿verdad? Entonces, o sea, de esto te estoy hablando hace 10 años. Cuando en México hace 10 años no se hablaba de wellness. Este, no, se hablaba de supers orgánicos, pero ya existían muchas plataformas en UK, por ejemplo, Goop, de Gwyneth Paltrow, este, Mind, Body, Green, este. Tracy Anderson Method. Tracy Anderson en la parte de ejercicio. Este, pero no, yo me refiero como a plataformas más integrales en el tema, todo el tema de la medicina funcional, ¿no? Este, Hyman, Lipman, todos estos gurús de ahora, este. El mismo. El Dr. Hanger. Ajá. El mismo Chopra desde la parte de la meditación. Pero, entonces, eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, estaba muy metida en eso. O sea, era lo que yo consumía de información y de repente me llega todo esto y digo, no, a ver, aquí hay como un área de oportunidad muy clara y también me quedó muy claro que esa área de oportunidad no la iba a tener a través de Televisa. O sea, porque si yo hubiera llegado a decirles, oigan, tenemos que modificar todos estos contratos. O sea, me han dicho, Ana, muchas gracias, pero, ¿no? Sigue vendiendo. Entonces, dije, aquí hay un área de oportunidad increíble. Entonces, Cersana, el primer, primer, primer proyecto de Cersana, nace como un blog, una plataforma de contenido digital. O sea, no había clases de ejercicio. No había clases de ejercicio. Mi, mi idea, o sea, lo que yo quería hacer era la primer plataforma de contenido de wellness en español y ya está. Como nosotras con Beauty Junkies de belleza y empezamos al mismo tiempo. Exacto, al mismo tiempo. Perfecto. Entonces, yo lo que, justamente, era lo que quería. Quería hacer un Whoop, un MindBodyGreen en español, bien hecho, bien curado, con buenos especialistas, ¿no? Con todo ese tema. Y, pues, obviamente, me salí de Televisa, fundé Cersana, hice con, así que con mis ahorros, mi primer página web, ¿no? Que se llama Cersana.com. Con su vertical de hacer, crecer, descubrir, ¿no? Es que era muy bonita, la verdad. Hermoso. Así empezamos todas. Hermoso. Y quedamos poquitas de ese entonces. De ese entonces. Y, pues, ahí me empecé a dar cuenta que estaba cañón, ¿no? Estaba cañón porque si tú le pides a un verdadero especialista que te dedique una, dos, tres, cuatro horas de su tiempo a escribirte un artículo interesante, tal, pues, claro que les tienes que pagar, ¿no? Nadie lo va a hacer pro bono. Y entonces, y nadie te va a patrocinar un portal, pues, que tiene cero views porque nadie lo está viendo, ¿no? Entonces, empiezas como en ese tema, toqué la puerta para buscar inversión, entonces también, pues, a los pocos, muchos que me acerquerás y mira, entonces, de tu idea aquí está el dos por ciento y si vendes cañón te doy el tres y si yo no, espérate, pero es mi idea, o sea. No, y te pedían hacer un business plan cuando no lo podías medir porque no sabías cuánto costaba el que se metiera gente, o sea, no teníamos cómo medir. Era maravilloso. Cómo medir nada. Entonces, me decían, pues, ¿cuánto cuesta un post? Pues, no sé, güey, porque no había medidores. No sé. No había indicadores de nada. Sí. Y a ver, yo venía, yo venía de la parte, o sea, del medio de comunicación, pues, más grande de este país. Sí, maravilloso. Donde ya existía una, un área de comercialización de contenido digital. No, me queda claro con sus tarifas, pero, pues, o sea, hija. Exactamente. Entonces, sabía cómo, sabía cómo ponerlo, sabía cómo, pero, pues, lo que no tenía eran los números de views atrás. Exacto. Entonces, bueno, se empezó a complicar la parte del business plan de Cersana.com, que yo siempre, siempre digo, y también a veces me invitan a dar pláticas de emprendedurismo. Ajá. Y, 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 y uno de los, de las pilares que siempre digo que hay que ser es muy flexible con tu idea, ¿no? Porque rara vez terminas siendo lo que es. Y si te entercas, probablemente dejes ir una gran oportunidad, como hubiera sido el caso de Cersana en ese entonces. Porque, bueno, yo lo que empecé a hacer fueron activaciones desde Cersana, activaciones físicas para sacar lana, ¿no? O sea, una plática y cobro, un no sé qué, este, cosita. Sí, sí, sí. Y, paralelo a todo esto, aparece Leti, este, bueno, Leti que es mi socia y cofundadora de Cersana y la otra mitad de Cersana. Leti Román, ella es americana, de Brooklyn, y desde que llegó a México, yo creo que ella ya lleva en México 15 años, pues, fui la primer persona que, que conoció, con la que conectó, porque éramos familia. Estábamos las dos casadas con dos hermanos, entonces éramos con cuñas. Eran con cuñas. Exactamente. Y Leti, ella es bailarina profesional, de, de, o sea. Yo sí quiero presumir, porque me parece increíble y fantástico que era Backup Dancer de Mariah. Claro, era. Y de, de Michael Jackson lo estuve inventando. De, no, de Michael Jackson no, pero de los Rolling Stones, por ejemplo. De los Rolling Stones. Con Mariah Carey, son muchísimos, este, de, a ver, de Ricky. Con Ricky. De todos. De Ricky, de J-Lo. Leti sí sabe bailar. Sí, sí, muy cañón. She shakes her booty. She shakes her booty. Entonces. Un chorro. Entonces, bueno, entonces llega Leti a México, que Leti ya también tiene una historia maravillosa que algún día vendrá y te contará, pero ella poco a poco, pues, estuvo casada con un baseball player de las grandes ligas, entonces viajaba mucho y también cuando iba de gira viajaba mucho. Entonces, ella solita empezó como a autoentrenarse, ¿no? Ah. Entonces, agarraba, pues, algunos ejercicios de pilates y algunos ejercicios de funcional, algunos, entonces, ella se inventó su rutina y ella se entrenaba. Ok. Cuando llega Leti a México, dice, ah, pues, ¿con qué puedo empezar a trabajar rápido? Porque tenía que trabajar, obviamente. Ajá. O sea, somos gente que necesita trabajar para vivir. Claro. Y todavía. Dijo, pues, me voy a poner a ser personal trainer. Entonces, Leti muy rápido empezó a ser personal trainer y además, pues, coincidió que empezó a entrenar a muchas famosas, ¿no? A Domi y a Ludwika, a Cési Suárez, a Alondra, a muchas amigas nuestras, ¿no? Y este… y entonces, pues, yo entrenaba a veces con Leti, me gustaba lo que hacía, pero pues, yo daba mis clases y iba a mis temas y tal. Y Leti organizaba estos bootcamps. Ajá, de acuerdo. Que ahorita seguimos haciendo en Cersana, ¿no? Entonces, cuando yo decido salirme, cuando yo decido salirme de Televisa y montar Cersana, lo primero que hice fue, me voy a regalar un bootcamp de Leti, ¿no? Ok. Entonces, nos vamos a un bootcamp y ahí le platico a Leti de Cersana y me dice, me encanta, ya sabes cómo es. I love it. I love it. Sí. Fantastic. Es una guapa, entusiasta, linda. Qué guapa es. Cuando es, qué guapa es. Entonces, cuando necesites algo, por favor, avísame y yo quiero colaborar. Sí, feliz de Jutara y ta, ta, ta. Ok. Entonces, cuando empieza todo este rush mío de, ¿qué hacemos? ¿No es qué? Y ya Leti ya me ayudaba como en la parte de curaduría de ejercicio y cosas así. Y le dije, oye, a ver, ¿por qué no ya en lugar de que tú estés yendo a dar clases privadas y a, ya sabes, te juntas a 10 y esta? Pues hagamos un programa intensivo, rentamos un espacio, que fue el primer salón en el que nació Cersana, que es en Agora Lucis, en Polanco, salón de yoga. Y, pues, juntamos un grupito y ahí sacamos una lana, ¿no? Y hacemos un plan de alimentación y las medimos y tal y tal. Entonces, nos inventamos nuestro primer intensivo, que sigue siendo un gran producto estelar de Cersana. Y, y nada. Entonces, Leti daba las clases. Yo estaba a punto de parir, a punto, porque Cersana y Pablo son hermanos gemelos. O sea, o sea, concebidos el mismo mes, ambos. Y, y entonces, nada, Leti se puso a dar clases, yo me puse a inscribir, nuestras amigas se empezaron a inscribir. Luciana, una muy amiga nuestra, también hizo toda la parte de nutrición. Y ya montamos ahí el este, hicimos un kit, mandamos hacer unas camisas. Y, y era como, sí, y era como, como Leti con Cersana. Entonces, y de ahí, la verdad es que nunca paró. O sea, hicimos ocho semanas. Intensivas. Y de ahí la gente, no paren, otras ocho. Y, oigan, pero vénganse a la condesa, oigan, pero vengan. Entonces, entró, llegó Rocío Pizarro, una muy amiga nuestra, super sport. Y también, oye, te entrenamos para que hagas esto. Y entonces, como que ahí fue cuando dije, a ver, aquí hay una área de oportunidad enorme de crear un método de bienestar. Muy basado en el ejercicio, pero que, que siempre incluya los otros pilares. Que esta parte de alimentación, esta parte de generación de comunidad. Porque al final, Cersana es eso, es una comunidad, es un movimiento. Y la parte del método de ejercicio, lo que era una clase que hacía Leti, ha ido migrando a un método muy complejo, muy profesional, muy bien estudiado, muy bien fundamentado, que al día de hoy tiene seis tipos de clases diferentes, que tenemos muchos props diseñados por nosotros, una caja, los sliders, pesas, balones, esto. O sea, como que lo hemos ido creciendo, robusteciendo, y la verdad es que con la enorme fortuna de que tiene unos resultados impactantes. Impactantes. O sea, a mí misma me sorprende. O sea, tengo Galia, mi amiga, Galia Katz. ¡Qué bárbara! La acabo de ver en el desfile de Lorena Sarabia. Le digo, Gal, ya dime, dime carajo, ¿qué estás haciendo? No te puedes ver así, cada pinche año más guapa y más buena y más… Además de que es divino. Y me dice, Cersana. Ajá. Y yo, yo, dueño de Cersana. Digo, ya, güey, no es cierto. No es cierto. Me dice, Cersana. Oye. Solo hago Cersana. Entonces, sí, es así. ¿En qué momento esto se hace en un negocio que tienes que ordenar? ¿Levantaste capital? Levanté capital como por ahí del quinto año. Ok. Más o menos, sí. ¿En qué momento pones orden a esto y lo haces la empresa que soy? Mira. Y cuéntame, porque nomás de pensar me da un ataque de pánico. Sigo sin poner orden como quisiera. Bueno, ya es una corporación. ¿Sabes qué pasa? A ver, ahí te va. Cersana no es el primer proyecto que emprendí. Ok. Y ya había, ya la había regado. Ok. Ya la había regado varias veces en diferentes cosas, ¿no? ¿Qué importante eso? Entonces, claro, claro. O sea, antes, yo creo que uno de, o sea, antes de Cersana, tuve restaurantes italianos con mi ex marido, que era italiano. Y justamente creo que parte de porque, bueno, los restaurantes se llama Porta Pescara y sigue todavía, o sea, pero en ese momento costó mucho trabajo porque lo pusimos muy desorganizadamente, ¿sabes? Entonces, el contador que no nos robó, nos vio el no sé qué, el este, la demanda del empleado porque no sabemos que tenemos que tener esto. O sea, de pronto es abrumador. La verdad es que abrir una empresa y sacar adelante una empresa, perdón, en este país, no nos vamos a meter a hablar ahorita de temas de apoyos económicos. No, no, en México es el país, de los países más difíciles del mundo ser emprendedor. Es un logro. O sea, de verdad es que, es que es, es brutal. Cada que le tengo que pagar al SAT, lo que le pago. Dejas, sí. No, no. Dejas la vida ahí, dejas la vida. Y sin un solo apoyo, al contrario. Al contrario, sí. O sea, apoyo no quiero, no estoy pidiendo que me den dinero, estoy pidiendo que no me lo quiten. Sí, incentivos, este, sí, apoyos, tal cual. Y bueno, a ver si no nos llueve en casa. No, pero. Sí, que nos llueve, es la verdad. Sí, sí, sí. Y por favor, saquen su INE. Porque tenemos que salir a votar. Exacto. Muy pronto. Pero, bueno, entonces, la verdad es que había muchas cosas que yo tenía muy claras. ¿Cómo me tengo que constituir como empresa? Claro. ¿Cómo tengo que llevar una contabilidad impecable? ¿Cómo tengo que pagar impuestos? ¿Cómo cada persona que trabaja en Cersana está inscrita en el Seguro Social y se paga su Seguro Social? Y tiene, o sea, es, de verdad, es una empresa muy bien armada desde el día uno. Entonces, cuando, cuando desde el principio arrancas bien, ya lo digo, obviamente se empieza a complicar y todo el tiempo se aprenden. Y hay mil cosas que digo, ¿cómo no supe esto hace cuatro años? Por favor. ¿Sabes? O sea, este, la última que tuve es que Cersana, o sea, todo el tiempo tuvo una sola cuenta de banco. Una sola. Entonces, lo que entraba de Cersana Home, pero lo que entraba de los estudios, pero lo que entraba de comercial. No, 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 quiero saber fiscalmente ese pedo. Todo, no, deja tú fiscalmente, o sea, ya no sabes con qué estás pagando qué, ¿sabes? Es como, y, oh, qué negocio te está generando más que el otro, porque, pues, sí, llevas tus, pero al final se, ya, ahorita ya tengo una cuenta de banco por cada unidad de negocio, por cada cosa, por, este, y si una, pues, si necesito más de un lado para el otro, ya necesito, no me quede corta para la nómina. Pues, la de comercial, de préstas, de la nómina, pero ya sabes que le debes al otro, ¿no? Sí, pero luego. Y ya te vas organizando. Así estoy yo, pero luego te has, luego me acabo de dar cuenta que te cobran los bancos mensualidad por cada cuenta. Yo no sabía eso, por ejemplo. Bueno, depende, depende qué banco, ¿eh? Ya sé, tengo que averiguar cuál. Sí, ya lo, yo te digo. Pero, ajá, pero cosas así tan tontas que de repente platicando con mi socia, que además es mi hermana, entonces yo, ¿por qué esto? Me dice, porque cobran mensualidad. Y yo, ¿what? Sí, sí, sí. Y una lana, pero bueno. O sea, vas aprendiendo en el camino y nunca dejas de aprender. Está cañón. Entonces, como ya la habías cagado previamente, ya lo hiciste con más estructura. Entonces, sí, creo que ser sana es una buena muestra de aprendizajes, ¿no? O sea. Qué maravilla. Que no quiere decir que está a flores, ¿eh? Claro. O sea, no, no. No hay nada flores. Nada. O sea, mil áreas de oportunidad, mil aprendizajes, mil cagadas también. O sea, pero. Oye, ¿la pandemia les cambió la vida? La pandemia nos cambió el modelo de negocio. Cuéntanos un poquito. Y sí. Porque eres un caso de éxito. Es un gran caso de éxito de la pandemia. Te voy a decir que yo en el momento en el que, me acuerdo perfecto, 17 de marzo del 2020, que nos dijeron, tienen que cerrar, ¿no? Yo todavía estaba en negación. No, no, esto no va a pasar. Hasta que un día me agarró, Leti, me dijo, Ana. It's happening, bitch. We need to close. O sea, we need to close. Y, pues, nada, vi cuentas por pagar, ¿no? Así, cuentas por pagar. Oye, las rentas, porque tus estudios están en lugares muy exclusivos, por no decir otra palabra. Y volteé a ver y el 96% de los ingresos de Cersana provenían en ese entonces de los estudios, de presencial. Dije, no, pues ya quebré, ya, ¿sabes? O sea, y de pronto también, cuando tú tienes una comunidad tan maravillosa como la comunidad Cersana, porque yo siempre trato de darle su lugar cada vez que hablo de Cersana, porque Cersana no sería lo que es si no es gracias a su comunidad y su equipo. O sea, yo antes de pensar cómo le voy a hacer para pagar todo esto, dije, a ver, antes que nada la gente no se puede quedar sin hacer ejercicio. No, no se puede, porque entonces sí nos vamos a volver locos todos. Entonces, creo que algo que, y que no es crítica a otros estudios, simplemente nosotros decidimos abordarlo diferente. O sea, nosotros no cerramos nuestra plataforma para que la gente siguiera pagando de otro lado y poder pagar esto, que me parece una cuestión muy lógica. Me parece lo normal, ¿no? O sea, creo que Leti y yo al día siguiente lo primero que hicimos fue, a ver, mientras vemos qué hacemos o cómo nos organizamos o qué vamos a cerrar o qué va a pasar, pues ponte tu celular y vamos a dar la clase por Instagram, porque... Nunca cobraron. Nunca cobramos. Pero las marcas les pagaban a ustedes. Nunca cobramos. Entonces, ¿qué pasó? Pues el primer día teníamos 100, el segundo día teníamos 500, y el tercer día había 1.000, y a la semana teníamos 2.500 personas conectadas diario, haciendo Cersana diario. Entonces, la verdad es que por ahí, por un lado, sí, las marcas también al no tener dónde anunciarse, entonces, pues, ¿dónde está la gente? Pues la gente está haciendo Cersana. Ah, entonces llega, no sé, un GNP. Oye, pues da un día tu clase, dala desde mi plataforma y yo te pago. Ah, pues órale, va. Entonces, los jueves de GNP, todos los jueves todos se van para acá, todos se van para allá. Y mientras tanto, desarrollamos nuestra plataforma online, que se llama Cersana Home, y que todos están invitadas e invitados a suscribirse, porque sigue en pie. En cualquier lugar del mundo. Porque es una gran plataforma que pueden hacer Cersana en cualquier lugar del mundo, por 480 pesos al mes. Y si lo pagan anual, es más barato todavía. ¿20 dólares? 20 dólares. 18, voy por ahí. Depende como ya ves el país. Oye, ahorita ya están 25, ¿no? Pero bueno, este, que la verdad ya era una idea que traíamos Leti y yo, o sea, en el pipeline de Cersana. O sea, sí, sí, sabíamos que irnos digital. Solo que se apresuró. Solo que se apresuró. Y también coincidió con que, pues, yo vengo del mundo de producción. Claro. Entonces, para mí fue muy fácil saber qué tenía que hacer. Claro. Cierro los estudios, pongo una cámara, pongo luces y puse a todos los entrenadores. Iluminas divino, porque la luz es todo. A grabar clases. Entonces, se pusieron a grabar clases, las empezamos, mi hermano, que es lo máximo, que también tiene una productora, nos ayudó, el audio, el este, tal. Entonces, empezamos a organizarnos y en tres semanas teníamos Cersana Home. Pero algo que fue increíble fue que nunca dejamos de dar las clases gratis. Entonces, quien quería y podía apoyar a Cersana suscribiéndose a Cersana Home, lo hacía. Y quien no podía, que hay gente que verdaderamente lo perdió todo en la pandemia, podía seguir entrenando gratis todos los días en Cersana. Y eso se me hizo increíble. Y eso tú puedes seguir haciéndolo hoy en día. O sea, nuestra plataforma tiene siete días gratis si quieres entrenar. Y si no, hay clases en YouTube. Y si no hay, y si no me mandan un mensaje y les mando una clase. O sea, ese no ha sido nunca el tema en Cersana. Porque al final eso genera comunidad. Y justo, justo, eso yo les admiro tanto. O sea, que siempre han sido bien generosas. Y entienden perfecto que hay gente que de verdad no puede darse el lujo de pagarse una clase privada en un estudio de nada. Ni siquiera pagarlo online. Y tienen la gran suerte de poderse meter a tu plataforma y poder ejercitarse gratis. Lo único que necesitas es tener ganas. Totalmente, totalmente. Y sabes que es bien padre porque los mensajes de gratitud de regreso, o sea, al final te das cuenta que con eso te pagan todo, ¿no? O sea, cómo te llena el alma saber que estás ayudando a alguien más. Y luego, o sea, yo de repente llego al estudio y, ay, te trajeron un regalo. Lo abro. Oye, gracias por Cersana Home. Fíjate que junté tantito y una pulserita. Ay, ya, me da ganas de llorar. Pero de esas miles de historias. Sí, eso es increíble. Entonces, esa parte es increíble. Y es lo que te digo, se va creciendo la comunidad, se va generando el movimiento, se va creando. Entonces, ahí es donde, y Cersana Home nos salvó la pandemia. O sea, gracias a Cersana Home pude mantener los sueldos de todos los entrenadores, de todo el staff. Y también tengo que decir también la generosidad de muchos arrendadores. Que sí, estoy en lugares muy premium, pero como son empresas muy grandes, son empresas que se pueden dar el lujo de echarte la mano. Entonces, la verdad es que todos, cada uno de los locales se... Cuando eres buena persona, te va bien. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y te voy a decir, y cuando te empieces ir medio mal es porque la vida te está dando la oportunidad de aprender. De que aprendas todo. De aprender. Y redireccionar. Y de redireccionar. Ana Jimena, nunca es tarde. ¿Qué pasa para las personas que en su vida han movido un dedo que dicen, hombre, yo ya tengo 40 y tantos, o ya tengo 50, o ya tengo 60? ¿Ya, pa' qué? Nunca es tarde y cuéntanos por qué. Nunca es tarde. No, no, no. Nunca es tarde y cuanto antes te des cuenta, mejor, porque es más grande tu margen de oportunidad. ¿Puedes cambiar tu cuerpo por completo a cualquier edad? Por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Y hay mil, un millón de pruebas allá afuera. O sea, el tema de la voluntad y el tema de la constancia hace, y de la disciplina, hace milagros. O sea, mueve montañas. Claro que se puede, claro que nunca es tarde. A ver, nunca va a ser más tarde que mañana. ¿Sabes? Entonces empieza hoy. Entonces empieza hoy. Y también, a veces la gente, es que es tan fácil decir, eso no es para mí. O no, yo ya estoy muy grande. O no, yo ya. Pero no nos estamos dando cuenta que todo el, o sea, el mundo en general, la ciencia, hoy la palabra más popular dentro del mundo de wellness, de well living, es longevity. Longevidad. Ah, bueno, ese ya, ese nos tenemos que aventar otro, otro capítulo completo del well aging, que no es lo mismo. Pero no, longevidad. O sea, el, el, el trending topic número uno hoy de cualquier es longevity. Ya. Todos los, la medicina funcional va hacia allá, la medicina tradicional también, la ciencia es cómo podemos vivir más años. Pero la pregunta. Bien vividos. Exactamente. La pregunta es, cómo, sí, probablemente, te van a encontrar una pastilla que te va a hacer qué tal, o la conectado acá tal, pero la calidad de esa vida sí va a depender completamente de lo que hagas hoy en cuanto a tus hábitos de, de, de salud. Entonces, es bien importante. Alimentación o ejercicio. Dime la verdad. Yo sé que es una combinación de los dos, pero no vas a ver resultados si no cambias tu alimentación. Se dice, pero es muy debatible, que la alimentación es el 80%. Mira. Dinos lo que tu opinión. Ok, ahí te va. O sea, yo creo que sí, a ver, es un hecho que no hay gimnasio que aguante 20 Big Macs, ¿no? O sea, es un hecho, o sea, no, 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 o sea, en ese sentido, sí, es correcto. Pero yo creo que tampoco hay lechuga que aguante un ser sedentario en una cama que, porque entonces te van a romper los huesos y te va a quitar el este, o sea, y no todo tiene que ver, ojo, con la obesidad, que ese es otro tema diferente, o sea, eso no tiene que ver con eso, es, o sea, la alimentación y el ejercicio, el ejercicio te sirve para mil y un millón de cosas antes que para adelgazar y bajar. Que es la salud y justo ahí quería llegar porque yo creo que no puedo hablar por los demás, pero te lo puedo decir en mi caso, mi meta es estar sana. Claro. Después de mis temas de salud, que ya tengo cinco años muy bien, gracias a Dios, mi meta es estar sana. Ya si eso se refleja en el peso o en la belleza o en lo que sea, qué padre, pero a mí lo único y que más, o sea, no es lo único, pero mi objetivo principal es estar sana y ahora que ya estoy muy sana, quiero estar fuerte. Porque si no estás sana, quiero mis huesos fuertes porque cuando tengas no hay nada más. Exacto, porque cuando tengas 60, 70 años, quiero que mis huesos me puedan cargar con dignidad y no me quiero estar rompiendo las rodillas y las caderas. Y no, ¿sabes? Entonces ya es un tema de salud y que no les pase algo tremendo de salud para darse cuenta que es un tema de salud, no es de estética. Y cuando cambias eso, yo creo, porque por lo menos así me pasó a mí, y la obsesión por el peso o la obsesión por la delgadez o la obsesión por verte bien o la obsesión que se queda ahí, se queda por encima. Pero cuando realmente la escarbas y te vas a la salud, es que yo creo que empiezas a ver cambios reales. Pero además te voy a decir una cosa, por salud, estamos hablando de que somos seres integrales, ¿no? Entonces por salud podemos entender muchísimas cosas. Por lo general, la gente identifica salud con falta de enfermedad, ¿no? No. Tengo salud porque no tengo gripa, tengo salud porque me curé la gastritis, o no, o sea, como todas estas cosas. O sea, yo te diría que estoy casi segura, si no, no, es más, lo voy a asegurar. Yo creo que el beneficio más grande del ejercicio es la salud mental. Sí, claro, a eso iba. La salud mental antes que otra cosa y todo lo demás, a ver, todo viene junto con pegado y revolcado y de la mano y tal, pero la claridad mental, la paz mental, la, generar todo esto que decías, dopaminas, endorfinas, el estado de ánimo, porque al final una persona deprimida y una persona con una salud emocional pobre es una persona que está limitada en absolutamente todo lo demás, todo lo demás. Y el ejercicio ayuda muchísimo, muchísimo a estos temas de depresión, ansiedad, cualquier tipo de trastorno y lo he visto cientos de veces en cientos de clientes. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios, lo que dices, o sea, este tema del envejecer mejor, mejor calidad de huesos, de músculos, de todo, de piel, o sea, hay tantos beneficios del ejercicio que van mucho más allá de solamente verme bien que al final cuando te sientes bien, te ves bien, ¿sabes? Esa es una consecuencia. 100%, pero quiero saber cómo hacemos de esto un estilo de vida y no una meta para verte mejor o para, tengo una boda y me voy a casar y quiero que el vestido no me se me vea espectacular y luego regresas y te vale tu salud o ya no le das tanta importancia. ¿Cómo hacemos, o sea, en tu opinión, cómo podemos hacer de esto un estilo de vida? O sea, que no sea una meta específica para un día. Mira, el programa éxito y estrella de Ser Sana por mucho es el intensivo, ¿no? Y eso tiene una razón muy simple porque cuando tú vas y pagas un intensivo de Ser Sana, ¿no? En línea ahorita, porque ahorita ya lo haces, o sea, en el estudio, pues vas y pagas, pero por ejemplo, entonces yo me voy a comprometer, voy a pagar la anualidad, me va a costar tanto, un ojo de la cara, pero voy a pagar mi anualidad porque quiero que me cueste, porque quiero hacer un esfuerzo que por lo general el económico funciona muy bien para realmente cumplir este mes. Yo a todo mundo le digo, o sea, fácil no va a ser porque si todo fuera fácil, entonces todo mundo estaré, ¿sabes? Y se requiere mucha voluntad, sí, se requiere disciplina, sí, se requiere de ponerte un objetivo y una meta, pero créanme, no es un sufrimiento por el resto de la vida. En el momento, si tú te dedicas un mes a hacer un programa intensivo de Ser Sana o de cualquier otro, o sea, un mes que dices, me voy a dar un mes de comer bien, hacer ejercicio, tratar de dormir bien, ya después se da solo. Cuando la gente entra, yo le llamo entrar en el círculo virtuoso, cuando tú ya te das cuenta de que esa hora al día cambia tu día, que te sientes mejor, que te ves mejor, que tienes mejor energía, que duermes mejor, que haces, entonces ya se va transformando de ser, tengo que levantar y hacer algo como, sí me da flojera, pero vamos, porque ya sé cómo me voy a sentir. Y al rato, ya empieza a ser eso tangible y permeable en otras áreas de tu vida que no te lo imaginabas. Y entonces ya. Y yo no puedo hablar por los demás, pero puedo hablar por mí. Cuando te sientes emocionalmente tan bien y realmente sientes cómo bajan tus niveles de ansiedad, cómo empiezas a dormir mejor, cómo estás más contento y cómo te empiezas a volver adicta a las endorfinas, ya no paras. Claro, o sea, y a ver, y no es que a nosotros que estamos, que nos dedicamos profesionalmente a esto no nos suceda, ¿no? Luego dicen, este, luz de la calle, escurita de casa, eso, porque también tienes un millón de tensiones y de cosas y de, digo, a mí aquí que nos diga quién no es del famoso grupo de las 3 a.m., o sea, yo abro el ojo a las 3 a.m. todos los días. Ah, pero te vuelves a dormir. Me vuelvo a dormir, pero es como, y entonces dicen que cada hora. Dicen que después de cierta edad te despiertas a las 3. A las 3 o depende. Que es la hora del devil, ¿no? Algo así, pero si te despiertas a las 2, quiere decir una cosa, te despiertas a las 4. ¿Qué quiere decir si te despiertas a las 3? No, a las 3 dicen que es ansiedad y que es el hígado, pero bueno. Ah, ¿y a las 2? No sé. Hay que averiguar, pero hay un tema. Pero bueno, o sea, a todos nos pasa, pero al final, o sea, yo sí detecto, es a ver, ¿por qué llevo toda la semana despertándome a las 3? ¿Es verdad? Pues porque tal vez he aflojado un poquito aquí, un poquito acá, y de repente aplicas ese correctivo y ya, otra vez te vuelves a sentir bien, ya otra vez vuelves a sentir, ¿sabes? Hay días que, o sea, es la famosa noche que todo es tremendo, ¿no? O sea, todo es, y te levantas arrastrando, igual tuviste una pésima noche o tú estás lleno de, te vas a hacer ejercicio y tu día cambia. Totalmente. Y es muy, o sea, no es lo que decíamos, no es esoterismo, no es bullshit, es real, o sea, es medible, cuantificable, científicamente comprobable, así es. Para cerrar, quiero que me digas 5 hábitos saludables, pero sobre todo realistas, que todos, a partir de hoy que escuchemos este podcast, podamos empezar aplicar en nuestras vidas, obviamente el primero es hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Bien en conciencia, una hora bien hecha o menos, lo que sea, ¿no? 20 minutos, o sea, lo que puedas. Lo que, o sea, lo que puedas, pero sí idealmente tratar de pasar de los 20 minutos. Ok, entonces, ejercicio. Sí, moverte. Moverte. Y moverte también quiere decir, caminar, si tu oficina está en el cuarto piso, pues súbete por las escaleras, o sea, aprovechar cada momento que tengas, a moverte, donde puedas moverte, muévete, ¿no? Este, comiendo, por ejemplo, o sentarte a trabajar en una mesa, sentarte es enemigo número uno, o sea, trata de, si vas a tomar una llamada muy larga, pues trata de conectarte y caminar, ¿no? Si tienes algún lugar, este, moverte, sí, comer parado. El otro día platicaba, ay, ¿cómo que voy a comer parada? Estás loca. O en un banquito alto, donde nada más te recargues, pero que no, que no. Pero yo me he dado cuenta, lo que he tratado de platicar con mi socio, mi socio tenemos juntas en movimiento, cuando tenemos que tomar decisiones importantes, nos vamos a caminar, pero yo cuando hablo por teléfono, estoy como las locas, pero no sabes cuándo, llego, porque mido mis pasos con el celular, llego a no sé cuántos pasos, porque estoy como que caminando, 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 caminando. Y me he dado cuenta que es un gran ejercicio sin querer. Es un gran ejercicio, o por ejemplo, gente que es gran consumidora de podcasts, como este podcast, pues si le dedicas una hora al día, camina, camina, salte al parque más cercano, ponte tu podcast, este, o sea, la verdad es que siempre hay oportunidades para mover. Número uno, número dos. Número uno, número dos, es básico dormir bien. Ok. Básico, o sea, cualquier persona que tenga cualquier tipo de trastorno en el sueño, atiéndaselo ya. Ok. Yo, por ejemplo, que sufro de apnea, no sabes cómo me ha ayudado el famoso tape. Ah, sí, el de la boca. Sí, que te sellas la boca en la noche para obligarte a respirar por la nariz. Para mí ha sido un before and after. Ok. Entonces, cada quien que encuentra algo, pero es bien, bien, bien importante dormir. Dormir. Y descansar. Y descansar. O sea, sí, tener un sueño reparador y un buen sueño básico. Tres. Tres, meditar. Ay, ok. Meditar. Me llega por todos lados. Meditar. Es que, pues es que, y además te voy a decir una cosa, es tan fácil. Ya sé. A mí se me hace muy difícil. Sube mil pausas, pero realmente lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo estar con nosotros mismos. Ese es el tema. Es el tema. Pero a veces no tienes que estar contigo misma todavía. Conéctate algo. Conéctate una aplicación. Conéctate algo. Pero es bien importante meditar. ¿Cuál otro? A ver. Alimentación. Alimentación, sin duda, lo que dijimos. O sea, tratar de aplicar este tema de equilibrio, conciencia y calidad en absolutamente cualquier cosa que hagan. Y lo otro que lo mencionaste por encimita, pero para mí es básico, es el tema de las relaciones de calidad. Claro. De tratar de bajar los niveles de toxicidad, ¿se dice toxicidad? Sí. En todo. Y eso no es nada más en que consumas la crema que no tiene tal o el chapéreo. O sea, relaciones tóxicas, adiós. Ya. Amistades tóxicas, adiós. Ser feliz. Sí. Bye, please. ¿Por qué tengo que estar con esta persona que me genera estrés? Y ansiedad. Sí. Bye. Entonces, ya los vamos a resumir beauties para que no se les olvide. Ejercicio, dormir bien, alimentación real, meditación y ser feliz. No toxicidad. No toxicidad. Cinco cosas. Sí. Bueno, y dentro de la meditación o englobando todo esto, estar presente. Vivir en el presente. Vivir en conciencia, vivir en el presente. Lo que ya pasó, ya pasó. No lo puedes cambiar. Y lo que viene, que es lo que nadie entiende, o sea, muchas veces tú, es que yo quiero esto, yo quiero, no entiendo por qué no he logrado esto. No entiendes por qué. O sea, lo que tú quieres en un futuro, no es otra cosa más que tú, presente constante. ¿Me explicó? Guau. El futuro no existe. Siempre va, siempre va a ser tu presente. Sí, es cierto. Para estar donde quieres estar, pues empieza hoy. En el presente. a trabajar en cómo quieres estar, porque nunca vas a estar en un lugar, siempre vas a estar donde estás. ¿Sí me explicó? Perfecto. Y con eso quiero cerrar. Eres muy sabia, Ana Jimena. Así, es muy fácil. Quitémonos ansiedades y angustias que no, que no dependen de nosotros. Y me encanta porque cada especialista que viene, llegamos todos a la misma conclusión. Ay, ya hay que ser felices, oigan. Ya, please. Por favor. Por favor, pero en salud. En salud. Por favor. Gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Mi hermosísima Hilde, te quiero. Mañana voy a empezar, yo también te amo con Tomi, Alma. Mañana, ahora sí ya voy a regresar a ser sana, les voy a ver. cuando vean mis stories, cuando vean mis stories, van a saber que un día antes grabamos esto. Exacto, exacto. Aparte somos vecinas, no manches, mi oficina está en tu... Está, sí, está arriba de uno de los estudios, o sea que ya. No hay pretexto. Compartimos edificio, y la señora no baja a ser sana. Exactamente. A ser más sana. Sí, ¿sabes qué? Me voy a pensarme un reto. Ok. Un reto para tus beauties, pero que dependa de que tú vayas. Ya dijiste. Sí, no, seguro. Y hacemos un grupo, hacemos un... Y sí, ni mo, que no vaya porque me va a dar pena. Por cada clase que Hilde Liza... O sea, vamos a ponerle como, no sé, un reto de un mes. Y, o sea, si lo logra, ser sana va a ser algo muy grande para la comunidad. Ay, cállate, si falla, entonces toda la comunidad de beauties... Va a valer madre. O sea, se te va a echar encima. cállate. Gracias a Hilde Liza, ya perdí mi clase gratis este mes. No, 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 ya, se empieza mañana. Sí lo vamos a platicar mañana, ¿no? Sí, platiquémoslo. No, y podemos hacer un intensivito, un reto, algo así, nada más para los beauties. Ay, qué emoción. Ya lo dijiste, ¿eh? 100%. Ya quedó. Me encanta. Bueno, mil gracias, te amo. Te quiero, gracias Hilde, y gracias a toda esta hermosa comunidad de beauties. Gracias. Bueno, beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Bonita Inside Out, en todas las plataformas, y escúchanos en todas las plataformas de audio. Please, pónganos cinco estrellitas si les gustó, síganos, porque hace una diferencia increíble para nosotros. Y para más audio de calidad como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio, como siempre beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.